¡Cuánta alegría! ¡Cuánta emoción! ¡Familia Exatron ha llegado el día domingo, el último día de la semana número 14, en la competencia más feroz del planeta, en el All Stars, en el Todos Estrellas, es un día crucial, un día diferente. Estamos a pocas horas de comenzar la última semana de la competencia, en la cual cambian muchas cosas. Como por ejemplo, hoy por última vez, el equipo azul y el equipo rojo están unidos para defender sus colores, para defender un interés. Mañana comenzarán las batallas individuales. Cinco hombres y cinco mujeres. Hoy es domingo de eliminación. Y se retira un caballero de la competencia más feroz del planeta. Otra de las cosas que van a cambiar desde el día de mañana es que los atletas clasificados a la última semana se van a unir para convivir juntos. Van a estar todos en la Villa Exatlón. Pero para eso, falta el último paso. El del día de hoy. Un duelo de eliminación que será crucial. Y la situación de los caballeros momentáneamente es la siguiente. El caballero con el menor porcentaje de victorias en el equipo rojo es el campeón de la quinta temporada, Javier Sintrón. Y en el equipo azul, el Tarzán de Barranquitas, Elías Tirado. ¿Quiénes están en la conversación? Johnny Magallón por ser el otro caballero del equipo rojo. También está en la conversación Yoridán Martínez. Pero hoy quiero anunciar, horas antes de lo que será la última semana, que hay dos atletas que ya están clasificados después de revisar los porcentajes de victorias. Ellos son... El Toro, Chuy Almada. Y el vaquero, Kelvin Noé Rentería. Ellos dos han sellado su clasificación. Cada una de las victorias contaba. Hasta el día viernes. ¿Qué sucedió el día viernes? La victoria fue para el equipo rojo. Y ganó la ventaja dominical que va a utilizar en el primer juego el día de hoy. El de poder repetir cualquier carrera. Así como lo escucharon. Incluso si llegáramos a un relevo y lo perdiera el equipo rojo, puede repetir esa carrera. Ese es el contexto maravilloso y emocionante, apasionante y crudo. El día de hoy. Entendiendo esto, quiero comenzar hablando con los implicados, los que están en la conversación. Johnny Magallón. ¿Qué punto el día viernes? Muchas cosas seguramente revivieron. Muchas cosas pasaron por tu mente. Era el mejor Johnny Magallón, el del último lanzamiento contra un experimentado Kelvin Noé Rentería. En el mismo circuito, en el mismo territorio, donde celebraste puntos con tu esposa y tus dos hijos. La verdad, no me había puesto a pensar en eso. Hoy me lo está haciendo recordar, pero las cosas pasan por algo. Creo que el esfuerzo que cada atleta que está aquí emprende en algún momento tiene una recompensa. Y bueno, las cosas se trabajan. A veces tiene uno la fortuna de que se concreten como uno quiere o uno piensa. El viernes se dio la situación. Todos trabajando juntos en un relevo realmente emocionante para toda la gente, a nada. Y las cosas salieron bien para nosotros. Pero independientemente de que en lo personal haya sido una buena satisfacción, lo mejor es la emoción de mi equipo, que al final nosotros pudimos sacar ese resultado y tenemos ese beneficio para, en dado caso, si se necesita hoy, contar con él. Pero bueno, trataremos de que hacer, de hoy hacer un gran juego y no necesitarlo. Pero la verdad que fue una gran satisfacción, pero más que nada por mi equipo. Y bueno, ahora me lo hiciste recordar aquel día que para mí fue muy gratificante. Kevin, no me rentería. En la tercera y en la quinta sellaste tu pase una vez más, corroborando que eres uno de los atletas más constantes que han venido a las arenas más feroces del planeta. Seguramente, y si contamos todas las batallas que tienen los atletas, eres el atleta que tiene más batallas en la historia de Hexatlón Estados Unidos una vez más. ¿Qué representa todo esto para ti? Y hoy, tener que batallar por un compañero. Pues, si nada, bendecido. Creo que, la verdad, esa palabra lo dice todo. Estoy, estoy muy, muy orgulloso de estar aquí, de representar al equipo azul a lo máximo. La verdad que siempre, cada día que paso, trato de dar lo mejor de mí, representar al equipo azul lo más que se pueda. Gracias a ellos es que estoy donde estoy en este momento. Siempre he dicho que, la verdad, que cuando se trata de juego grupal, yo lo dejo todo por mi equipo. Doy lo mejor. Y, nada, Freddy, creo que hay que, viene esta semana que es muy importante, hay que cerrar con broche de oro. Estar más enfocados que nunca y, pues, confiar en mi equipo que todos vamos a llegar a esa semana final. Vamos a darlo todo para que así sea. Y, pues, seguir escribiendo esta historia. Las voces de los protagonistas. Estamos en el circuito de la reconstrucción. A continuación, Chely Cantú para explicar el área de la puntería. Gracias, Frederic. Familia Hexatlón, domingo de eliminación. Hoy los atletas, al llegar a la zona de la puntería, deberán colocar primero dos monedas en la canasta para después colocar dos sacos de arena en la plataforma inestable. El primer atleta que lo logre, ganará el partido. Allí está el área de la verdad para el juego por la sentencia. Todos los atletas están disponibles. Recuerden la ventaja dominical que tiene el equipo rojo y que ganó el día viernes. Podrá repetir cualquier carrera de la batalla en el juego por la sentencia. Incluso el décimo punto si llegara por parte del equipo azul. Hoy es domingo de eliminación. Juego por la sentencia. Juego por la permanencia y eliminación. Hoy se retira un caballero de la competencia más feroz del planeta y solamente queda decirles concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón!